La competencia Darly Dian fue criado por Roberto Genovesio, Stud Ana Hortensia, cuidador Helio Valdazar, jockey Jorge Ricardo. Carrera ganada por dos cuerpos y medio. Del segundo al tercero, tres cuerpos. Tiempo empleado, 59 segundos con 70 centésimas. La carrera sobre mil metros, sale a hacer la punta el competidor número 5, asediado por fuera por el 7, que ya asume la vanguardia, por fuera avanza el 8, más atrás, 6, 4, 2, 1, cierra la marcha, 3 y 9. A la altura de los 700, el número 7, con el pescuezo de ventaja sobre el 8, que lo busca por fuera. A un cuerpo y medio avanza el 5, desde el fondo, 4, 6, 2, 3, 9, cierra la marcha el competidor número 1. Últimos metros del codo van a hacer su ingreso a la recta final, 400 metros para el disco. Lo hacen con el número 7 en ganancia, lo busca por dentro el 5, abierto el 8, desde el fondo avanza el 3 y el 2. Últimos 250 metros, el 7 en la vanguardia, por dentro el 5, desde el fondo cargan el 3, el 2, el 6, el 4, por los palos el 8. Últimos 100 metros, el 7 en ganancia, con ventaja sobre 5 y 3, van a cruzar 7, con ventaja sobre 5, más atrás en 3 y en 6, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Dividendos de séptima carrera, a ganador, por el número 7, 2 pesos, a segundo 1 con 20, a tercero 1 con 10, número 5, a segundo 1 con 15, a tercero 1 con 10, número 3, a tercero 1 con 70, apuesta exacta, 7-5, 11 con 60, imperfecta, 5-7, 7-5, 8 pesos con 10, trifecta, 7-5, 5-3, 49 pesos con 55, la doble, 5-7, 39 pesos con 20, triplo 7-5, 7, 663 pesos con 70. Valor del enganche de la apuesta, triple 6 pesos.